vamos a hacer una lectura un poco corta pero de ahí vamos a continuar con el tema primero vamos a ir al libro de santiago para iniciar libro de santiago capítulo 5 ya estamos ahí hermanos capítulo 5 versos del 13 al 18 únicamente yo le doy lectura hermanos ustedes me siguen con su vista dice así está alguno entre vosotros afligido haga oración está alguno alegre cante alabanzas está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él ungiéndole con aceite en el nombre del señor y la oración de fe salvará al enfermo y el señor lo levantará y si hubiese o si hubiera cometido pecados le serán perdonados confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto ok vamos a orar señor y padre celestial le damos gracias mi dios por lo bueno que usted ha sido padre para con nosotros señor gracias mi dios por su palabra señor que a mí me ha mostrado señor en esta tarde señor y mi dios en estos días padre que he estado leyendo señor usted me ha hablado padre y señor gracias mi dios porque usted también me ha permitido señor que pueda compartir esto con los hermanos padre de su iglesia señor y mi dios le pido que usted sea quien me use padre que usted hable a través de mis labios padre y señor que pueda ser ese instrumento útil señor y de honra para usted padre señor también que cada uno de nosotros podamos tener un corazón dispuesto señor a escucharle señor y a tomar señor en serio padre lo que es su palabra mi dios en esta tarde mi dios ponemos en sus manos mi dios le pido de su bendición padre de su espíritu santo señor para cada uno de nosotros en el nombre de cristo jesús amén bueno hermanos en esta tarde yo le puse a este pequeño estudio el por qué debemos orar es como una pregunta por qué debemos orar y este el señor nos ha mandado a través de muchas libros en la biblia que debemos orar nosotros podemos tener en cuenta cuántas veces el señor nos ha contestado nuestras peticiones nuestras oraciones tal vez podríamos no poderlas contar porque son muchas las bendiciones que dios nos da a través de las oraciones de las peticiones que hemos puesto delante de él pero sinceramente la importancia que le tomamos a la oración es muy poco hermanos podemos verlo en este momento cuántos de los hermanos no están aquí porque toman en poco el día de la oración el servicio de oración servicio de estudio saben que es un día de servicio de estudio y oración nos estamos conformando a venir el domingo en la mañana y tomamos en poco lo que es la oración lo que es limpio la importancia de la oración se nos olvida que dios nos ha mostrado su mano su misericordia a través de la oración el poder de él por las peticiones que nosotros ponemos delante de él en la oración yo puedo poner un varios ejemplos de de lo que dios ha contestado en nuestras oraciones en nuestras peticiones de oración como de israel que nació con que tuvo problemas de tiroides que ahora ya no lo tiene como las sanidades que ha dado a cada uno de nosotros en la familia como las veces que el señor nos ha provisto para algunas salidas para algunos pagos como hemos visto también y escuchado testimonios de que dios ha sanado a otros que se han acercado a él de gente por la que hemos orado y que han aceptado a cristo después de de haber estado orando por ellos dios contesta las oraciones pero a nosotros se nos olvida y le le tenemos muy poca importancia a la oración pero que cuando tenemos carga por una aflicción que alguien de la familia está muriendo o está enfermo solamente así nos acordamos de orar y muchas veces nos acordamos de orar porque ya se nos agotaron los recursos muchas veces por eso es que nos acordamos de la oración nos acordamos de dios dios nos manda a través de su palabra que estemos orando vamos a ir primeramente al libro de isaías capítulo cincuenta y cinco isaías cincuenta y cinco verso seis dice la palabra de dios así buscad a jehová mientras puede ser hallado llamadle en tanto que está cercano aquí se nos está mandando que busquemos a dios mientras puede ser hallado a dios nos manda que le busquemos pero el problema no está en que si si el se va a dejar encontrar o no el problema está en que nosotros debemos de buscarle la palabra de dios dice mientras puede ser hallado llamadle en tanto que está cercano el punto aquí es que tenemos que buscar a dios voy a leer otra referencia sobre buscar a dios o sobre lo que es de dios mateos mateo capítulo siete verso siete verso siete es parte de lo que es la oración dice mateo capítulo siete verso siete pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá si nosotros buscamos a dios él nos responde dice que le busquemos y lo hallaremos le llamamos y él nos abrirá le pidamos y él nos dará aquí mismo en el libro de mateo hermanos capítulo veintiséis verso cuarenta y uno veintiséis cuarenta y uno velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil aquí nos manda otra vez que estemos orando dice velad y orad hay muchas referencias hermanos en la biblia de que debemos estar orando buscamos otra referencia en el libro de lucas capítulo dieciocho verso uno lucas dieciocho uno dice también les refirió jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar o sea dios hizo referencia a la oración a través de una parábola también o sea dios nos está pidiendo que estemos orando nos está mandando que estemos orando constantemente vemos otra referencia sobre el mandato de orar efesios capítulo seis verso dieciocho efesios seis dieciocho dice así orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos otro mandato más de que estemos orando y como estos hay otras referencias más hermanos que dios nos manda que estemos orando de hecho traigo como seis más sobre los mandatos de de orar y sé que si hubiera seguido buscando hubiera encontrado más todavía pero el por qué debemos orar dios pide que oremos dios nos manda que estemos orando dice que oremos sin cesar que oremos unos por otros que nos juntemos a orar que cuando oremos oremos también en los secretos cerrada la puerta entrando en nuestro posento y que nuestro padre celestial nos responderá en público o sea varias veces en la biblia hay referencias a la oración sobre que dios nos manda que estemos orando constantemente verdaderamente los puntos que se dieron ahorita sobre orar por los hermanos que están en china que están sufriendo persecución que están sufriendo ciertas enfermedades orar por las situaciones como mencionó el pastor por la situación de este joven que está siendo como una competencia para Trump orar por las autoridades orar por nuestro pueblo por nuestras familias orar por nuestros líderes orar por nosotros mismos por los hermanos de aquí de la iglesia por los enfermos hay una necesidad muy grande de orar hermanos y dios nos está mandando que oremos otras referencias de dios en la oración volvemos al libro de isaías capítulo 58 isaías 58 verso 9 dice así entonces invocarás y te oirá jehová clamarás y dirá él en mi aquí si quitares de en medio de ti el yugo el dedo amenazador y el hablar vanidad lo dejamos en la primera parte de la lectura entonces invocarás y te oirá jehová clamarás y dirá él en mi aquí dios escucha nuestras oraciones dudamos muchas veces de nuestras peticiones dudamos muchas veces de lo que le pedimos a dios pero también la palabra de dios dice que si le pidamos le pidamos con fe creyendo que le recibiremos porque a veces no recibimos las cosas porque estamos dudando y la palabra de dios también dice que el que duda está pecando entonces hermanos estemos confiados en que dios está escuchando dios oye nuestras peticiones dios oye nuestras oraciones y la palabra de dios es clara y entonces invocarás y te oirá jehová clamarás y dirá él en mi aquí podemos leer un poquito atrás en el libro de salmos capítulo 10 salmos capítulo 10 verso 17 dice así el deseo el deseo de los humildes oíste oh jehová tú dispones su corazón y haces atento tu oído otra referencia más de que dios esté escuchando nuestras peticiones dice el deseo de los humildes oíste oh jehová dios oye nuestras peticiones y luego en la siguiente parte dice tú dispones su corazón y haces atento tu oído oíste él pone oído atento a nuestras peticiones y nosotros dudamos de que nos puede escuchar verdaderamente tomamos en poco la oración hermanos en el mismo libro de salmos capítulo 65 verso 2 salmos 65 2 dice tú oyes la oración a ti vendrá toda carne aquí estamos escuchando en un salmo de david dice tú oyes la oración dios oye nuestra oración pero no venimos porque creemos que dios no oye no venimos a los servicios de oración no venimos a orar en la mañana porque creemos que dios no oye porque si verdaderamente creyéramos aquí estuviéramos en los servicios de oración todos estos que no vinieron ahora que no están aquí cada jueves que es un servicio de oración es porque no creen que dios los puede escuchar o no creen en el poder de dios que dios contesta no creen en las promesas de dios o simplemente son rebeldes al mandato de dios de orar dios manda que oremos dios nos oye y dios nos contesta podemos verlo aquí mismo en el libro de isaías igualmente capítulo 65 isaías 65 versículo 24 isaías 65 24 dice así y antes que clamen responderé yo mientras aún habla yo habré oído dice o sea dios contesta dice y antes que clamen responderé yo dios conoce los deseos de nuestro corazón y dice que mientras aún hablemos él ya habrá oído porque ya conoce nuestro deseo pero somos incrédulos somos rebeldes no creemos somos incrédulos a la palabra de dios en el libro de zacarías capítulo 13 verso 9 sacarías 13 9 y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro él invocará mi nombre y yo le oiré y diré pueblo mío y él dirá jehová es mi dios aquí dios nos contesta nuevamente y nos dice que seremos su pueblo que somos su pueblo pero este pueblo de hoy en día está como el pueblo de israel cuando moisés lo sacó de egipto cuando dios lo sacó de egipto guiados por moisés mirando el poder de dios mirando su misericordia mirando su amor su bondad seguimos siendo rebeldes seguimos siendo incrédulos en contra de la palabra de dios seguimos ignorando a dios voy a ir a una referencia más en el libro de mateo capítulo 6 lo que estaba estamos viendo ahorita parte del mandato de orar o de orar dice más tú cuando ores el versículo 6 capítulo 6 verso 6 dice más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público aquí está mandando está dando la promesa de que va a contestar y no solamente que te va a contestar en los secretos sino que te va a contestar en público donde los demás van a ver que dios te contestó los demás se van a enterar que dios te contestó tu petición vamos a ir un poquito atrás en el libro de Amos Amos Dice capítulo 5 verso 4 pero así dice Jehová a la casa de Israel buscadme y viviréis nuevamente nos da una promesa el Señor dice buscadme y viviréis le buscamos y tendremos vida dice viviremos cuando nos acercamos a Dios cuando nos acercamos por primera vez a Cristo que decidimos entregarle nuestra vida a Cristo a recibirle a Él a nuestro corazón para que dirigiera nuestras vidas Él nos dio vida cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a Él buscando que Él dirigiera nuestras vidas cuando le aceptamos a Él como nuestro único Salvador y nuestro único Dios Él nos dio vida porque nos dio la seguridad de la vida eterna dice buscadme y viviréis son promesas que Dios nos da Jeremías 33 3 lo podemos ver también yo sé que algunos se lo saben de memoria pero lo vamos a ir a ver en la Biblia cita Jeremías 33 3 dice así clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces dice Dios que si nosotros clamamos a Él Él nos va a responder nuevamente nos da la promesa de responder y no solamente eso que nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos que nos abrirá los ojos sobre las cosas que no conocemos que Él nos podrá mostrar eso que no habíamos visto porque estamos clamando a Él vamos a ir al libro de Lucas hermanos nuevamente como dijo el pastor si no habían leído su Biblia ahora la van a leer porque es pura Biblia hermanos lo que estamos viendo no es palabra de hombres sino de Dios lo que estamos viendo Lucas capítulo 11 esta referencia ya la habíamos visto con el libro de Mateo pero lo vamos a ver en Lucas dice el verso el verso 9 11 9 dice y yo os digo pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá nuevamente esta otra referencia de lo que Dios promete de que Dios promete que le encontraremos y lo buscamos que si llamamos Él estará ahí para nosotros pero no solamente eso hermanos no solamente manda que oremos no solamente nos oye no solamente nos contesta y no solamente promete sino que nos da ánimos palabras de ánimo el Señor cuando estamos orando cuando estamos en comunión con Él el Señor tiene palabras de ánimo para el afligido lo leímos en Santiago que si está alguno afligido que haga oración o que cante el Señor está ahí para darnos palabra de ánimo y podemos ver una referencia de ánimo en el libro de Josué 1 9 libro de Josué capítulo 1 verso 9 dice Dios mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas o sea no solamente fue levántate sé fuerte y valiente sino que también le estaba dando ánimo prometiéndole que Él estaría con Él donde quiera que fuere lo mismo nos dice a nosotros hermanos que nos esforcemos que seamos valientes y que Él estará con nosotros donde quiera que andemos Dios nos da palabras de ánimo en la oración en la lectura en la comunión con el Señor encontramos palabras de ánimo podemos ver otra referencia de ánimo en el libro de Mateo capítulo 9 verso 22 dice Jesús pero Jesús volviéndose y mirándola dijo ten ánimo hija tu fe te ha salvado y la mujer fue salva fue salva desde aquella hora sea las mismas palabras del Señor ten ánimo y no solamente se puede aplicar para la lectura aquí de la hija de Jairo o la mujer que tocó su manto sino para cada uno de nosotros que le busquemos la mujer la mujer que tocó su manto que tenía el flujo de sangre buscó al Señor de todo su corazón porque ella dijo que aunque sea tocar el borde de su manto buscó a Dios con su corazón es la manera de buscar nosotros a Dios tenemos que orar para buscar a Dios tenemos que reunirnos congregarnos tener comunión con Dios el Señor le dice ten ánimo y tu fe te ha salvado recobremos el ánimo hermanos cada uno de nosotros Dios nos da esas palabras de ánimo en el libro de Hechos hermanos nuevamente Dios nos hace otra referencia al ánimo Hechos capítulo 27 vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 25 para darle la referencia a lo que Dios dice entonces Pablo como hacía ya mucho que no comíamos como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos dijo habría sido por cierto conveniente oh varones haberme oído y no zarpar en Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida pero ahora os exhorto a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo diciendo Pablo no temas es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo por tanto oh varones tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho nuevamente se nos muestra que la palabra de Dios nos da ánimo que Dios nos da ánimo que en la oración podemos encontrar el ánimo pero muchas veces somos tan desesperados que terminamos de orar y seguimos en nuestros afanes y a veces no esperamos la respuesta de Dios a veces queremos continuar con nuestros afanes y no escuchamos el mensaje que Dios quiere para nosotros vemos también a través de cada uno de los milagros del Señor que con la oración se puede sanar todos aquellos que buscaron a Dios de corazón fueron sanados de sus enfermedades en cada uno de los milagros de los pasajes de los milagros de Jesús podemos ver los paralíticos los ciegos los cojos los endemoniados todos aquellos fueron sanados y en el pasaje que leímos dice que si está alguno entre nosotros enfermos llame a los ancianos de la iglesia y hagan oración por él pero no solamente los ancianos tienen que ir a orar por él sino uno mismo tiene que orar por propio bien por medio de la oración encontramos el perdón con Dios nuestro arrepentimiento y la oración nos lleva al perdón de Dios entonces hermanos por qué debemos orar primero porque Dios lo manda Dios oye Dios contesta Dios promete Dios nos da ánimo Dios nos sana y Dios nos perdona Dios nos da vida pero cada uno de nosotros preguntémonos y examinémonos por qué debemos orar cada uno tiene aflicciones diferentes cada uno tiene necesidades diferentes ¿por qué debemos orar? es la pregunta ¿queremos seguir siendo rebeldes ignorando la palabra de Dios o queremos las bendiciones de Dios y tomar las promesas que Dios nos hace vamos a orar hermanos para terminar con este pequeño estudio de la oración Señor y Padre Celestial le damos gracias mi Dios porque usted nos ha mostrado Señor la importancia de la oración Padre y Señor que debemos orar Padre no solamente Señor por las necesidades Padre sino porque usted lo manda Padre y porque Señor usted también promete que estará con nosotros Padre y tenemos comunión Señor y estamos bien con usted Padre que debemos ponernos a cuenta Señor con usted Padre y eso es a través de la oración Señor mi Dios Padre yo le doy gracias Señor porque a mí me ha hablado Padre a través de de su palabra Señor y mi Dios verdaderamente Señor pedirle también perdón Señor porque en ocasiones Señor he dejado de orar Padre y mi Dios sabemos Señor que el dejar de orar Padre nos enfría Señor nos aleja Señor de usted Padre y Señor vamos perdiendo el ánimo mi Dios vamos perdiendo la sanidad Señor espiritual Padre y Señor nos alejamos de usted Señor y podemos estar pecando Señor simplemente por no obedecer Padre y mi Dios le dimos perdón por ello Señor mi Dios le ruego también por cada uno de mis hermanos Señor que están aquí presentes Padre que usted mi Dios ayude a cada uno de sus corazones Señor si alguno ha dejado de orar Señor que pueda retomar Señor la oración mi Dios y Señor ponerse a cuentas con usted Padre también mi Dios Padre que usted nos esté recordando Señor constantemente la importancia de orar mi Dios de que estemos orando unos por otros Señor y por nosotros mismos Padre Señor usted lo manda así mi Dios y Señor queremos hacer lo que es agradable delante de usted Padre Señor quiero pedirle mi Dios por cada uno también de los que no vinieron Señor que usted ponga Señor en sus corazones el deseo Señor de asistir Padre cada vez que sean abiertas las puertas de su iglesia Señor para reunirse Padre y congregarse Señor mi Dios que no se enfríe en esos corazones Señor sino que Padre se avive Señor cada corazón mi Dios en usted Padre en su obra Señor en el deseo Señor de tener comunión con usted Señor que podamos crecer en fe Señor crecer en temor a usted Padre en la confianza en usted mi Dios también Padre Señor que cada uno Señor de los hermanos de esta iglesia Señor pueda estar avivado Señor y mi Dios cada familia fortalecida Padre en usted mi Dios pero sabemos Señor que usted nos da la fortaleza a través de la oración a través de la consagración Señor de la comunión con usted mi Dios Padre nos ponemos en sus manos Señor para que usted obre mi Dios conforme a su voluntad mi Dios conforme a su palabra Señor en cada uno de nosotros Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén